Del año 91. Y ahora nos viene Melki. A primera algunos, pero vemos a Giorgetti, a Koch, a Borussia, a Melki. Aquí está. Él fue noveno en el 2009, cuando se nadó en 10 calles. Tiene el récord de España en los 2'67". De Kilates. Un gran Boricic ganaría a Melki, pero no estamos viendo a un gran Boricic en esta competición. Entonces, es una final abierta. Puede ganar, de los 8, puede ganar 4 o 5 nadas tranquilamente. Faltan pocos de los buenos, así que esto todavía falta a Daniel Guitart, a Alexander Dalio, pero quitando a 2'3 y a Chris Duvost, obviamente, los demás están todos aquí. Entonces, a ver si Melki sale con las ganas que siempre sale y no nos falla. Melki ha sido el único que esta mañana ha bajado del 2'7 en esas series matinales. Está nadando en la calle 4, pero hay que estar atento a la calle 2, donde va Igor Boricic. Vamos a ver si vemos por fin a un español subir al podio en la prueba de los 200 braza, porque las 14 ediciones, 13 ediciones, pues esta es la 14 que se han disputado, España nunca ha metido a ningún nadador en el podio de los 200 braza. Sí ha habido finalistas, Marca Pevilan en el 96, Alfonso Urburro en el 2000, Sergio García en el 2008-2009, propio Melki en el año pasado, pero todos lejos del podio. Vamos a ver si este es el año de Melki, recordemos que ha venido muy tocado, que ha tenido esa rotura de fibras, pero ha hecho una buena demostración en las series matinales, está ante la gran oportunidad de subida, de subirse al podio en una competición importante. Y va bien colocado, no nos resistemos porque la calle 7 va de muy bien, lo van off, lo normal es que a partir del 125-150 le empieza a costar, y Melki lo normal es que empieza a progresar poquito a poco. Con Marco, pues ya decíamos que es un gran nadador, pero aquí buscamos la medalla, y vemos que Melki posiblemente ya vea en tercera posición. Yo me he estado fijando, está dando 7-8 brazas por largo, está dando muy bien, muy largo, y siempre que Melki llega un sprint con opciones, siempre lo suele ganar. Vamos a ver si esta vez también se cumple la premisa. Yo creo que la calle 7 se debería hundir, no es normal que vaya a ese ritmo, y creo que Melki ya es tercero, debería coger a la calle 7, le tiene a una escasa una décima, la calle 7 está muerto, y Boricic también, entonces yo creo que el oro a lo mejor se le escapa un pelín, pero la plata debería tenerla ahí. Bueno, bueno, está recuperando mucho Melki, no hay que descartar mucho menos el oro. Nada, si está muerto Marco, se lo come, porque vamos, Melki acaba muy bien, lo que pasa es que llevaba bastante desventaja. Bueno, bueno, como está acabando Melki. Ya decíamos que esprinta muy bien al final. Plata, sensacional, por fin le sale una carrera a Melkiades Álvarez, por fin le sale una gran competición, de verdad que nos alegramos mucho por él. Ahí está Melkiades, subcampeón en el campeón. Un gran trabajo, y año tras año estás progresando muy bien, y esta medalla seguro que te da fuerzas para afrontar este... quinto en los 100 brazas, bronce y el gran momento de Melki, ahí lo tiene en el primer español que gana una medalla en los europeos en 200 brazas. Sí, es un digno heredero del gran Sergi López, que fue medalla de bronce ya en los Juegos Unímpicos del Seúl 88, y desde entonces hemos tenido buenos racistas, pero ninguno ha sido capaz de darnos una medalla en una competición internacional de esta categoría. Se ha llegado aquí con problemas físicos, pero se va con esa medalla de plata para Barcelona.